¡Suscríbete al canal! 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 La verdad, nunca supe qué fue lo que pasaba acá Porque me la pasé aquí Tirándole y tirándole y tirándole Que era más este muchacho Le metí gol con Delphi, de hecho A pesar de que es mataclubes Le metí gol con Delphi Está bien Yo te hice como 7-8 tiros, la verdad Muy bien Pero fue por el full body stand Y tenemos el 37 Está muy fácil, la verdad Es muy fácil meterle gol a Gina Hernandez Fáchile, fáchile Yo le metí gol con Napoleón Y con Schneider, que eran más La verdad Eso sí tiene mucho RNG Este partido sí tiene mucho RNG Muchos tiros Del 20% O del 80% a mi favor Los paraba este Gino Muchos de mis tiros Entonces Aguas con este evento Nada más Hay mucho RNG a favor de la computadora Y el otro es difícil meterle gol a Morisaki Por el full body stand Nada más Pero están tan sencillos los dos Si yo puedo hacerlos con mi equipo Mediocre Del ¿Cómo se llama? Del Aniversario Ustedes pueden hacerlo fácilmente Déjenme sacar Volver a regresar a mi formación regular Antes de que pase algo Ahí está Muy bien Ahora Vámonos Con 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 Los Reworks Vamos a empezar Con Un jugador nuevo Más que nada Excelente Ya se trabó esto Increíble Ya se trabó Muy bien Ahorita regresamos Estamos de vuelta A ver si ahora sí no se traba Genial Vámonos con Los tailandeses Vámonos con Bunek Sin placer Bunek Está en la Ahí en la colección Bueno en el Battle Pass Vamos a ver No está tan mala la defensa 23.000 en el ataque 35.000 en la defensa 29.000 en el físico Bueno ¿Cómo se potencia este muchacho? Está bien Aquiles Muy bien Todas las técnicas S Tres o más asiáticos Menos 7% Matan a los japoneses Ahí está Matan a los japoneses 20% Se me había olvidado ¿Cómo está mal? ¿Eh? 20% Aquí se lleva Se va hasta 42.000 en la defensa Llega a los mismos números Que este Crufort Fest Claro Crufort Fest Llega en el ataque Mientras que Bunek Llega a la defensa Y Crufort también puede defender Lo malo es que Crufort tiene que estar En el penalty area master Bueno tiene que estar En la zona del penal Y este muchacho Solamente tiene que ser No japonés Entonces es mejor Bunek Jejejejejejej Ay que tristeza Déjeme ver Déjeme compararlo Con este Crufort Jejejejej Jejejejeje Ay 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 No puede ser En la intercepción Están parejos En la barrida también Bueno, casi En el drible casi también Obviamente el bloqueo se compara con el tiro, ¿no? Yo creo que fuera del área Este Bunak le gana a este Crawford La verdad Fuera del área Dentro del área creo que sí Este Crawford sí le gana Por mucho Bueno, no por mucho, la verdad Ah, qué tristeza este Crawford, la verdad Una verdadera tristeza Pero bueno Ahí está este Simpsons Bunak Digo, si lo quieren Comprar por 30 dribles No creo que valga la pena Pero bueno Muy bien, vámonos con los holandeses Tenemos a Ruth Kulisman Muy bien, aquí Un verdadero Una verdadera desgracia Lo que le hicieron a este muchacho Que eran más Muy bien De 21.635 Sube a 33.000 Excelente Eso está perfecto La verdad La verdad en el ataque Está súper bien este muchacho Digo, no te va a tirar Pero te va a armar un juego muy lindo Diría que DM Por las estadísticas de ataque Pero con la barrida que veo Nah Ni AM Es más, ni póngalo No le pusieron absolutamente Nada a la defensa Caray O al menos a la barrida No le pusieron absolutamente Nada Ni un solo punto más Qué horrible Intercepción le pusieron 3.000 puntos más Pero pues ¿De qué sirve? Si con un drible Te lo llevas Todavía hay que bloqueara Un drible aquí O dos dribles Caray O algo por el estilo Inspira a los holandeses Un bond de 4% Nada más con Brian No está tan mal Cancela el bloqueo De una técnica Pero pues con una Con un build drible Te lo llevas La barrida no va a ser Absoluto No te va a hacer ni cosquillas Caray El físico Sube 6.000 puntos 2.000 en cada una De las estadísticas De los parámetros Muy bien Pues no está No está tan mal O sea, sí está mal Obviamente por la barrida ¿No? 100% ya Cualquier jugador debe tener Buena barrida Caray Y pues Solamente por eso Obviamente este Root Kulisman Pues 0% utilizable La verdad Solamente por la barrida De este lado tenemos A Leandek Ah, por cierto Sus Sus este Latentes De Kulisman Eh Pues quedaron casi Casi iguales Vamos a agregar Un par por ahí Muy bien ¿Por qué no le dieron Latente a este? Bueno Aunque le den latentes Una porquería Lo que le hacen Caray La verdad Muy bien A este Leandek No le mueven nada En las estadísticas Del ataque Pero le ponen 18,000 puntos 18,000 puntos A la defensa Y 9,000 puntos Al físico 3,000 en cada parámetro Y de este lado Le subieron 8,000 3,000 3,000 Y 7,000 Wow Estos números Si llegaba A 15,000 Ayer No recuerdo No recuerdo Pero 15,000 En la barrida Es bastante No tiene barrida 24% De bond Stand firm Muy buena pasiva Me encanta esa Más Más 3,000 Más 3,000 Más 30% En tiros bajos Y tiros altos Y autointercepción Del 50% La verdad que este No quedó nada mal Ya a la hora De defender Vean esto Jito Quiero ver con Jito Que eran más Con Ishizaki El nuevo Mitsui Rising Sun Y Jito Que eran más Pues si el físico Flaquea demasiado Este Leon Dick Pero pues Este muchacho Todavía se gustea más Este Este Rising Sun Y Jito Tiene full body stand Entonces Pues no está mal Este Leon Dick Que me parece que es el mejor de los De todos los que le dieron rework La verdad Esto casi nunca importa porque de todas formas Intenta salir jugando Nunca intenta armar juego Con un defensa Nunca No, casi nunca Y por último tenemos a este Stigin Vamos a ver A este muchacho lo tengo Entonces lo podría utilizar de hecho De 28.000 sube a 37.000 Carambas En la defensa queda completamente igual Y en el físico queda completamente igual Muy bien De 10.000 en el tiro sube 2.000 puntos La verdad que un rework completamente Meh 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 Insisto como les decía ayer Tienes que pasarle el tiro bueno Porque el break shot es una Verdadera tristeza Tiene 20 o 30% de que pega en el post El tiro creyó horrible Hay que poner la pared Más 4 menos 3 Pues no La verdad que no Si quieren ver este muchacho Un poquito más Más de fondo Podemos Creo que lo tengo en BB4 de hecho También a Coolisman lo tengo en BB4 Entonces Podemos hacer esto ¿Dónde estás? Aquí está O sea, este No, si baja demasiado Si, nada Está muy mal La verdad Está muy mal No hay nada que Que decir A ver A ver Coolisman No, no lo tengo en BB4 Pero si lo sobrepasa Por mucho Ah, bueno Es que Rafael tiene Full body stand Vamos a ver Uy, si le gana A Shester Collection El problema El único problema De este Coolisman Es la barrida Caray Es lo único malo Que tiene O sea, si tuviera Una buena barrida Uy, si baja 14 mil puntos No, es demasiado Demasiado Es demasiado Caramba Nada muy mal Ni modo Ahí está señores Ahora Vámonos con El Fest Tenemos al Fest Miguelito Schneider Y Brian Crawford Que pues Vean Esas Vean Esas stats Tan horribles A menos En el ataque Se va 42 mil En el ataque Vamos a Compararlo Con Santana Caray Con este Natureza ¿Dónde está? Hasta podría ser Rival De hecho Si, de hecho Porque es este Doble posición Ahora que lo veo Lo mismo Con Natureza Es más Con Schneider Vamos a ver Quién es más malo Si Schneider O él Están a la par Están a la par De malos Que eran más Oh, vean Arribaul Oh, vean La natureza Muy malas Muy malas Pasivas También que le dieron A este Brian Crawford La verdad Bien el Tierra Master Del 20% Este puede haber sido Matadefensas Y mataporteros 20% Era mucho mejor Creo 6% De bond Autointercepción Menos 30% WTF Matchup Master Single Dale Advert Crisis Un Catch Killer Del 5% Es una tontería Y cancel El bloqueo Quítale Catch Killer Ponle Bloqueo De técnica Quítale La autointercepción Ponle Advert Crisis Quítale Penalti A Máster Ponle Mata Defensas Y mata Porteros Nada Muy mal Este Este Crawford La verdad Y ponle Estadísticas Y ponle Más momentum A su técnica Dale un buen Dribble Que el Spiral Ya se quedó Atrás Una intercepción Pues bueno Es genérica Es la nueva genérica Me parece Me parece que es la nueva Intercepción genérica Muy mala La verdad Combinación Instantánea De mínimo Ponle la pared S En la tienda La Esta Digo El total El fútbol El fútbol total Más bien No funciona Para nada Solamente Un idiota Tiraría Por este Brian Crufo Y yo Soy un idiota Vamos a tirar 150 Dreamwills 150 De hecho Estamos buscando A Miguelito Así que Ay Se veía bien Con 5 pajaritos Y el chance No hay nada No más Porque la verdad Crufo no vale la pena La verdad Pero si vale la pena Miguelito Uy No No hay nada Una multi más Y nos vamos Señores No puede ser Caray Tres multis vacías Quiero irme con una multi De mínimo Que tenga algo Adentro Caray La verdad Bueno Allí hay algo Creo Espero Creo que si Vi el fénix Por ahí Wow Tres Pero ninguno Del banner Caray Habían sido Bueno los tres Del banner Es agua ¿De qué me sirve? No lo tenía Oh genial Muy bien Hay unos dos Fest Dos japoneses Hasta ahí Hasta ahí Nos vamos a quedar No quiero tirar más Por esos muchachos La verdad Que me gustaría Miguelito Caray Pero Tengo de Schneider Que la verdad No sirve Y Crufo Que tampoco sirve La verdad No siento que sea Buena idea Seguir tirando Especialmente porque A lo mejor puede regresar Este Jim Hernandez En En el Dream Collection Y a veces Si lo necesito No lo quiero Lo necesito Richard Muy bien Ahora vamos Para la próxima Bueno señores Eso sería Me parece que Todo por el día De hoy Ahora si Si me parece que si Muy bien En la tarde Obviamente Vamos a tener El partido Del draft Buenos partidos Esta semana Esa es la semana Del RMG Van a ver Carambas Y eso sería Todo por parte Del día de hoy Espero les haya gustado El video Muchas gracias A los miembros Del canal Por estar apoyando Continuamente Y pues nos vemos Hasta luego Y Echen ganas Nos vemos